Si vas por el barrio, camina con barulos, con pirulos, pues los trulos ya harán conocer el suelo La jungla de concreto, esta dura está pa'l trueco, el cóndor alzando vuelo, puños apuntando al cielo La pelona caprichosa quiere pasar por mi choza, vuelve a pararte que esta cuadra es peligrosa Se asoma la lunaza negrasa, donde el honor es de escaso y a la vecina chismosa No le hagas caso, goza, con cada momento de esta vida tan hermosa Y que aparece la tristeza, muéstrale alguna sonrisa Ya no recuerda que tus padres vienen de provincia, chapa tu iPhone y habla con tu conciencia Cuando nada te acoge, las calles, las drogas, el alcohol te recoge En sus brazos fríos como el suelo de aquí abajo, prometo no roncar, salir a buscar trabajo Matar al hambre antes que el hambre me mate, corajo Si la unidad es la necesidad de los de abajo, ajenos no, yo y mi voz Todos juntos cargaremos la maleta sin tanto lujo, carajo La violencia te conversa en todas partes, hacerte hueco es acholarte, me encantan los martes Ser de todas partes, conversar con Walter y con un trago sería más bravo mi historia contarle Que aquí no quiero estar pero me gusta este lugar, la vida casi un malabar Suerte sería tener suerte, suerte sería que la muerte me dejase amarte Y solo con frases trasladarte hasta mis andes Suerte sería tener que comer hoy día, no llegar a fiscalía o que no se espectoren antes Suerte sería que el faro durara hora y media y que el policía no reprima al protestante Anda, préndele fuego a la televisión y al radio Voy, directo al estadio, no sé qué significa, solo me gusta como suena yo Voy, 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 directo al estadio Préndele fuego a la televisión y al radio Voy, directo al estadio, no sé qué significa, solo me gusta como suena yo Voy, directo al estadio, soy ese dedo ordinario Sin dinero, sin denario, disfrutando del calvario He escuchado del nacional por revolucionario Y si te mandan la línea, te haré un mural en el barrio Varios tiran barro, se extrañan de este apodo Porque intento defender el futuro de mis cachorros Porque maté al recuerdo, bienvenen y al amor Vengo del quinto mondongo, con gorraje, el concolón Si, si nos trompeamos, nos trompeamos y que nadie se meta Pero no me saques fierro por la maleta Échate un toque en el petate Mientras el sacerdote gastará tus diezmos en la maquinita Papa con huevo, harta cremita, imita Que hace tres meses que no depositan Si es el envío, no lo ejecutan Ni se limpiarán el poto con nuestros reclamos Y la hoja de ruta Si zapateo es porque creo que lo nuestro no está en venta La vernacular, letras oriundas Mientras Nadine gasta millones en sus prendas Acá seguimos esperando la cisterna No faltará quien muerda a tu mano izquierda Sigo pintando ángeles negros en tu caverna Pepperoni ciclón hace panca, tranca Lograr que ya se duerma, callar esta mente enferma Arranca, que este fal que deja su garganta en cada arenga No para el que suelta letra absurda Que se alimente mierda, rap No para el que se alimente mierda Añañao, añañao Si de mejores carros me han botao Soy yo lo puro pescao Añañao, añañao Si de mejores carros me han botao Soy yo lo puro pescao Y préndele fuego a la televisión y al radio Voy, directo al estadio No sé qué significa, solo me gusta como suena Y yo voy, 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 directo al estadio Aprendele fuego a la televisión y al radio Voy, directo al estadio No sé qué significa, solo me gusta como suena Y yo voy, directo al estadio Al partido de tu vida A la lucha Al día a día Al que lo sufre Al que lo vive Al que está ahí en todas Porque no tiene casi nada que perder A los que le entregan todo a esto Paz para todo Prendele fuego Prendele fuego Prendele fuego a la televisión y al radio PUM